Tú supiste imitar la pobreza y la humildad de María, como ella guardaste en tu ser la palabra de Dios, y la hiciste vida y escondida con Cristo en Dios, tu vida de amor fue una luz que a todos iluminó. Fuiste clara doncella de luz y en ti tuvo Jesús su complacencia, como María fuiste ejemplo de fe y de entrega de amor. En la iglesia tu camino queremos seguir, en pobreza y en humildad, en alegría y paz. Clara, plantita que Francisco cultivó, podemos saber vivir la voluntad de Dios, clara, ayudamos a ser luz del Señor. ¡Gracias! 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 o sea, asomio mi cielo, la comuniré en la iglesia y la invadiré amorosamente. Allá, en cómo se funda, como cuando hay jugo, cuando saldí del país de ti, estaré perseguiendo la vida esposa y seré de él un esposo de voz y rey, amoroso, compasión. Seré de él un esposo de vida, y tú, con esperanza al Señor. ¡Anaven a ver! ¡Gracias! ¡Gracias! Lectura de la Segona Carta de Sant Paul de los Cristianos de Puebla ¡Germanes! ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! 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 Aleluya! Aleluya! ¡Aleluya! Aleluya! 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 Amén. 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 y no habita una cosa sin días que pasaba sobre los jefes, porque primero, primero de todos, que a todos los acatutados, la sangre de la organización de la universidad, pues nada por los ángeles, y para nosotros, 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 y para nosotros. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.